Hola, bienvenido a nuestro segmento Tu Belleza con el Dr. Roland. No solo vamos a quitarnos los abrigos para la primavera, también los sombreros, las gorras se quitan. Quiere decir que enseñamos el cabello, el pelo, que muchos de nosotros no estamos contentos porque lo hemos perdido. Puede ser por motivo de salud, por motivo de estrés, puede ser que se herede. Hay muchos motivos por los cuales hemos perdido el cabello, pero hay manera de ayudarlo. Otro de los servicios en cirugía plástica que ofrece la oficina del Dr. Roland consiste en el trasplante de cabello para aquellas personas que sufren de calvicie o desean recuperar el pelo en alguna zona de su rostro. En la actualidad existen dos técnicas para el trasplante de pelo. La diferencia existe en la forma en que se obtiene el pelo del área donante antes de ser trasplantado al área con pérdida de pelo. Una de ellas es la conocida como la técnica de trasplante de unidad folicular, en donde el Dr. Roland extrae quirúrgicamente una sección predeterminada de cuero cabelludo del área occipital de la cabeza, en donde generalmente no existe pérdida de pelo. Quiere decir que nosotros hagamos lo que se llama un trasplante de cabello de pelo. Quiere decir sacar parte del cuero cabelludo de aquí atrás y se le pone donde se necesita. Esa es una de las maneras. Aquí el Dr. Roland realiza una sutura especial llamada tricofíctica, la cual disminuye la apariencia de la cicatriz, haciéndola prácticamente imperceptible. Posteriormente, el segmento de cuero cabelludo se divide en unidades foliculares, utilizando microscopios especializados para luego proceder al implante. La diferencia es que la primera manera es que se saca y se cose, quiere decir que puedes regresar a trabajar enseguida, no se nota. Ese pelo se cae y luego vuelve y crece. Quiere decir que es un proceso largo, dura como ocho meses para que ustedes puedan ver el toque final, porque entra y luego se cae, vuelve y crece. La otra es sacar el cabello totalmente de raíz, que quiere decir que deja entonces un huequito que coge tiempo para rellenar. Todo depende del tiempo que la persona tenga, cuánto tiempo puede coger libre del trabajo. Muchas personas, porque no tienen el tiempo, no pueden coger el tiempo libre del trabajo, no les gusta esa manera de hacerlo. Pero tenemos varias maneras y todo depende en cuánto la persona necesite y cuánto tenga. La naturalidad de los resultados obtenidos con el trasplante capilar han conseguido hacer de esta solución contra la caída del cabello la favorita tanto de hombres como mujeres. Y hoy en día vemos actores, cantantes y famosos en general que han logrado mejorar su estética de manera radical gracias a este procedimiento. A continuación, están observando fotos de nuestros pacientes que han resuelto sus problemas de calvicie. Muchas personas vienen aquí desilusionadas porque han probado cremas, luciones y nada funciona. Esto funciona. Esto es su propio cabello que se pasa de un lado, es un trasplante que viene de un lado para otro, del lado del cuero cabelludo donde no se pierde. Entonces eso se usa para el cuero cabelludo donde sí se está perdiendo el cabello. Entonces es una excelente manera de que uno se sienta mejor, de que se vea mejor y el recupero es muy rápido y excelente. El trasplante de pelo no solo se realiza en el área de la cabeza, también puede ser utilizado en barbillas, cejas u otras áreas más. El precio de esta cirugía depende de cuánto cabello se trasplante de un lado para otro. Recuerde que puede ser hombre o mujer, muchas mujeres sufren también de esos problemas. La otra cosa es para las mujeres, si se quieren hacer trasplante de hejas, también lo podemos hacer porque vemos que muchas de las pacientes de nosotros tienen hejas que se le han caído según el tiempo o se han puesto el tatuaje y ya está cambiado de color. También para ustedes sirve. Esto es algo que es excelente para cualquier trasplante que uno necesite de cabello de un lado para otro. Para ustedes, los que no se sienten bien, sea mujer, sea hombre, porque no tienen suficiente cabello, tenemos ayuda para ustedes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.